Los periódicos. Excelsior. Suprema Corte anula política energética. Por mayoría, la segunda sala determinó que la estrategia de la Secretaría de Energía otorga ventajas indebidas a la CFE y frena las energías renovables. El Universal. Meten en brigadas de vacunación a universitarios. Autoridades federales duplican los equipos correcaminos con la incorporación de 22.000 estudiantes voluntarios. Instituciones apoyarán también con ultracongelados. Reforma. Invalida la Corte Decreto Anale. Dan razón a Comisión Federal de Competencia Económica para que se oferten energías limpias en sector eléctrico. El Financiero. Revés de la Corte a Política Eléctrica de Secretaría de Energía. Fallo. Viola la libre competencia y frena la transición de energías limpias. The Washington Post. Los estados ven el éxito de las vacunas en la simplicidad. Diferentes estrategias dan lecciones sobre lo que funciona y lo que dificulta. The New York Times. Los leales a Trump pueden sovocar la agenda de Biden sobre inmigración. Un juez de Texas bloqueó temporalmente la semana pasada al presidente Biden. El País. España descarta la vacuna de AstraZeneca en adultos mayores de 80 años. La vacuna empezará a llegar a España este mes. Sin embargo, Sanidad ha descartado aplicarla a mayores de 80 años que recibirán la de Pfizer y Moderna.